Fue un desahogo, se te olvida rápido, la aflicción Y tu entorno enfermo, te sugiere, serás, estando Va, la corriente, crees que vas por la senda Pero en este camino, tus palabras no coinciden con tus movimientos Tus pasos se ven juntos, tus promesas se derretirán Y ahora tu conciencia pesa y halla el corazón Tus sentidos, tu amado vivo, está conmigo No, no Tus sentidos, tu amado vivo, está conmigo 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 Tus sentidos, tu amado vivo, está conmigo